Muy buenas y bienvenidos en el día de hoy. Ya han visto que no tuvimos tertulia ayer, sino que la vamos a hacer toda seguida, la hora completa, desde un espacio muy especial, como es Mendy Berría. Nos hemos venido hasta aquí, los servicios de prensa del Deportivo Alavés nos han abierto este espacio en el que está la maqueta del Deportivo Alavés, en el que podemos ver muchas de las camisetas de la historia del conjunto El Vía Azul y la historia, también explicada en parte de este paseo, de estos muros que nos encontramos en la calle Dato, en este local de Mendy Berría. Vamos a hablar de lo que pasaba el pasado fin de semana, de esa victoria frente a la Real Sociedad, de la gran cabalgada de Teo Hernández que acababa en el gol de Davidson, del partido que tenemos por delante, aunque es dentro de 15 días, frente al Real Madrid. Tenemos un jugador destacado, que nos trae Stegen en el día de hoy, el de 90 y... pues ese. Ese nos ha traído. Bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Le he prohibido que pueda elegir a los tres grandes, eso también hay que decirlo. Esperemos a ver quién ha sido el MVP, el mejor jugador. Hablaremos de la cantera que nos ha traído Alberto La Saga, del analista Raúl Alustiza, nos ha mandado un vídeo. Bueno, hay un montón de cosas más, pero vamos a ir dando paso ya poquito a poco a los contertulios en el día de hoy. Compañero periodista de Radio Vitorio y también del diario Mar Carraforteo. Muy buenas, Rafa. Hola, muy buenas, Joan. Con un espacio con mucha historia, ¿no? Luego hablaremos porque son muchas las camisetas que tenemos por aquí. Para los aficionados del Deportivo Olavés, yo creo que les recomendamos, ¿no? Que se den una vueltita porque hay muchos recuerdos aquí bonitos. La verdad es que sí, más allá del futuro campo, etcétera. Es que yo creo que lo que menos se refleja en parte es el futuro campo, ¿no? Porque realmente el espacio está muy bien, pero tampoco te explican en qué consiste el proyecto del nuevo campo, porque posiblemente todavía igual no está definido, ¿no? Pero la verdad es que es un lugar interesante. Invitamos a que si algún día quiere estar con nosotros, José Anquerejete, y nos explica ese nuevo campo, yo le invito a que se siente conmigo, que hablemos del Deportivo Olavés, que hablemos de Vasconia, que hablemos de Vitoria en general y que hablemos de ese nuevo campo. Coordinadora, bueno, entrenadora de base, coordinadora de momentos, ¿no? Todo llegará. Entrenadora de base del Club Deportivo Olavés y jugadora... Hola, Styssen Goykechea, muy buenas, Styssen. Hola, yo. Enhorabuena. Muchas gracias. Campeonas y ascenso a la Liga Vasco. Sí, sí, sí. Se ha pasado el fin de semana en Arrate, frente al Nanglades, en un partido que no tuvo historia, porque la primera partida fue 4-0. Sí, la verdad es que lo solventamos rápido. Sí, nos dijo el entrenador cuanto antes mejor. Y mira, nos salió bien la cosa. Bien mandadas sois entonces. Sí, bueno, de vez en cuando. Bueno, ¿cómo has vivido todo este año con esa recuperación de la categoría, esa Liga Vasca? Bueno, con mucha ilusión. Al final, aunque es algo que no quieres repetir todos los días por el demaste de la presión, era un objetivo claro del club, además teniendo un segundo equipo en la misma categoría. Así que objetivo conseguido y todas muy contentas. Ahora a disfrutar. A disfrutar. A ver, todavía os queda una semana de Liga, que es esta semana que viene, ¿dónde jugáis? Sí, jugamos el domingo a las 12 en San Somendi contra Laritna Barra. Contra Laritna Barra, bueno, y la Copa. Y la Copa también, sí. Todavía no la dan. Ah, nos da, perdón, sí, la Copa nos la darán el domingo. ¿Qué Copa? ¿Qué Copa estás pensando, Stieser? La que jugamos después de la Liga. Ah, vale, vale, vale. El torneo de la Copa. O sea, que os la dan ahí, ¿no? Sí, el partido. Después antes. Después del partido, creo. La celebración, el míster, los místers. Tanto Javi como Miquel, si se han pagado algo. Ya veremos. Esperaremos el domingo, a ver. ¿Hemos llamamientos de aquí? Venga. Que os pagáis algo. Bueno, dicho queda. Entrenador del juvenil del club deportivo Betoño. Es que se la anuncia muy buena, se ha hecho. Estabas temblando ya. No, no, no. Sabía que le ibas a decir bien. Estoy convencido de ver hace muchos días. El fin de semana, ¿qué hicimos? Ganamos 2-0 al Santa María. Rival duro, ¿eh? Sí, la verdad que es un equipo de primer año, un equipo que quiere jugar, que está formando jugadores para sus equipos superiores. Y la verdad que, bueno, fue un partido bastante bonito para ver. Una gozada de competición con mi compañero Guillermo. La verdad que disfruté mucho con él. Compañero contrario, o sea, era el contrincante, ¿no? No, pero también compañero, porque las imágenes que han vuelto a salir en los medios de comunicación de este pasado fin de semana, ya sea en Mallorca, en Juanolulú o en la China Popular, es que yo me niego a dar cualquier tipo de pábulo y cualquier tipo de publicidad. Sí, eso es lamentable, ¿no? Que los padres vayan allá a quitar sus frustraciones. Ya no es que griten a los niños para que corran más o corran menos o den un pase mejor o un pase peor, sino que ya sus frustraciones semanales vayan y que sus propios hijos vean cómo se pegan es lamentable. Entonces, bueno, por este lado, la verdad que con el entrenador del equipo rival muy, muy a gusto. O sea, la verdad que fue un partido agradable de los pocos que puedes estar hablando. O sea, el partido fue intenso, pero bueno, durante un rato queríamos hablar de cosas, de situaciones. O sea, la verdad que muy bien, muy bien. Pues bueno, pues se estaban pegando en Mallorca y yo estaba a las tres y media de la tarde en Betoño charlando con un compañero de lo que estábamos viendo los dos. Educando a los chavales. Eso es lo primordial. Porque ya hablaremos algún día de a qué niveles empezar a competir, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es tan fácil como suelo decir yo que hay 42 por 25. Ahora digamos cuántos hay profesionales y cuántos están por jugar. Entonces, que lo piensen los padres. En cuanto a lo de Mallorca, en serio, sin dar mayor publicidad ni mucho menos, un equipo fuera de la competición, lo ha excluido el propio club, lo ha quitado de la competición y el otro han expulsado tristemente, que esto sí me parece triste, que hayan expulsado a los dos críos por culpa de sus dos progenitores que han quedado expulsados del club. Profesor, nuestro profesor, hablando de educación y de todas estas cosas, nuestro profesor particular, escribiente en el diario de noticias de Álava y también comentarista en Seder Deportivos con el compañero con Javier Lecuona, don Agustín Abascal. Muy buenas. Muy, muy buenas. ¿Qué te parece a ti todo esto que hemos hablado? A mí, yo estoy a favor de poner las imágenes todos los días para que se avergüencen. Si queda alguien todavía en el mundo que no ha visto esas imágenes, para que las vean. Y para que los padres que están ahí pegándose y todo ese tipo de cosas, se vean todos, todos los días para, no sé, para que sientan más vergüenza todavía, si es que no han sentido todavía ni la más mínima. Sí que es cierto que los niños son los primeros que pagar, pero lo que hay que hacer muchas veces cuando se toman medidas ejemplarizantes, siempre hay muchos, digamos, que no son los culpables, que son infocentes, que lo van a pagar. Pero bueno, también tiene que tener en cuenta que van a mirar a sus padres allí en casa, mira, se dé cuenta de que yo estoy aquí por tu culpa y que yo no puedo hacer por tu culpa. Pues sí. Hay algunos padres, sí que es cierto que no deberían dejarles entrar en los campos de fútbol, pero a muchos, y es que aquí mismo en Vitoria conocemos a muchos, o conocen, yo conocía cuando asistía como padre, y yo creo que nos conocíamos bastante bien casi todos como para haber tomado medidas muchísimo antes. Y recalcar que los entrenadores no son entrenadores, depende de qué edad, sino educados. Bueno, pero a ver, que también habría que hablar de los entrenadores, aquí hay dos entrenadores y también habría que hablar de ellos porque no solamente tienen los padres la culpa. En este caso, yo creo que el caso de los entrenadores, A ver, en las últimas cosas que han salido, vale. Pero yo creo que el caso de los entrenadores, por fortuna, en los últimos años se ha evolucionado bastante, a ver que por fortuna también los padres tampoco están todos los días ahí, que son de los no sé cuántos chavales habría jugando, 25 o 30, igual fueron cuatro los padres también, no lo sé. Bueno, lo dejamos ahí, insisto, se acabó el tema, finito, finiquitado, vamos a hablar de lo nuestro, el Deportivo a la vez. Si quiero empezar hablando, evidentemente estamos aquí, en Mendy Berría. Cuando habéis venido, cuando habéis pasado por este pasillo, los cuatro, quiero que me digáis en qué os habéis fijado, qué recuerdos os ha venido, Rafa. Bueno, la medalla de Dortmund y la camiseta es lo más que te pega cuando entras, y bueno, son recuerdos maravillosos que yo creo que tampoco hace falta explicar, porque todos lo vivimos de una u otra manera, pero yo creo que todos lo disfrutamos y lo sufrimos, y bueno, pues ojalá que el próximo 27 de mayo lo podamos vivir, y ya si fuera con otro signo, o sea, ganando la final sería la leche. Metimos más goles que el rival, yo siempre digo. Sí, sí. La verdad es que además, creo que después de aquel partido, quitaron el famoso gol de oro, ¿no? Fue tan cruel la forma de perder la final que... Tampoco había dado mucho tiempo, ¿eh? 117. Bueno, pero ibas a empatear cuatro, te quiero decir que al final ibas a los penaltis, y en los penaltis nunca sabes lo que puede pasar. Nunca se sabe. En los penaltis lo mismo da que estés con nueve que un... Sí, sí. Igual mejor, si te han expulsado a los tres que tiran peor penaltis... Sí, la historia es que una vez marcarte... La historia que tú dices, ¿no? Una vez marcarte el gol en propia beta, pues será casi imposible ya, ¿no? Pero que te quedes eliminado y que el partido se separe de una forma tan dura y tan cruel para un equipo, en este caso fue el Deportivo a la vez, ¿no? Fue el gol hueso, pero vamos, podría haber sido cualquier otro. Pues la verdad es que yo creo que hasta que gana la final, si es un buen aficionado al fútbol, le deja cierto mal sabor. Bueno, cuando se hacen encuestas y todas estas cosas, es una de las grandes finales de la historia. Yo creo que es de las más emotivas. Yo recuerdo también una remontada... En el Milan. Eso es. Liverpool-Milan. Liverpool-Milan, precisamente el del Liverpool, el protagonista de las dos, ¿no? Con Dudek, Xavi Alonso y compañía. Y la verdad es que, hombre, tampoco... Yo no he visto tampoco pues las finales de los años 50 y aquella época, ¿no? Pero yo creo que de las que he visto, de las más emotivas, también lógicamente no puedo ser objetivo porque ahí está jugándome a la vez, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, la forma del partido, la forma en que el equipo remontó, en cómo estuvo todo el rato peleando con un Liverpool que recordamos que tenía encima un equipazo espectacular porque, fíjate, ahora tiene 60 internacionales el equipo, pero si el Liverpool tenía 20 jugadores a la plantilla, es que yo creo que eran internacionales hasta 22. Estaba full, estaba Uwe, Westerberg, Samin Zipia, Heskey, Carragher, Steven Gerrard, muy joven... Leyendas del fútbol. Uf, impresionante, ¿eh? Steezen, pasando por el pasillo hasta llegar a este Mendy Berria. Pues me he fijado en lo mismo grafo. Porque está al frente. Está al frente. Es que eso que nos trae... Las camisetas de los lados. Al final es el, digamos, el episodio más glorioso del club. Es difícil no fijarse. Sí, claro. Es que sí. Yo también voy a hablar. Venga, dale. Vamos, Arcai. Va por orden, Arcai. Por favor, no, no, de verdad. A ver si dice algo diferente. Que no sea por orden, ¿eh? Yo era Agustín, porque entraba mirando a ver cómo llegaba tarde y le he visto a Agustín, ¿eh? Me ha visto a mí. Y le he visto a Agustín y digo, recordando. Le he visto a Agustín, recordando tu momento. Y yo tengo todavía en mi habitación, ahora que dices Agustín, un póster que pone UEFA o Vuelta a Europa, no recuerdo ahora, creo. Vuelta a Europa, yo creo. Está este señor. Y me tienes ahí. Sí, sí, es que eres un hombre. No es la primera, no es el primero que me lo dice. No es el primero que me lo dice. Sí, yo siempre he fijado. Ya lo tiene ahí. Llegaba tarde. Y ahí llegó con tiempo. He mirado y estaba ya Agustín y digo, pues, le he visto a Agustín mirando su momento. Luego daré una vuelta y veré un poquito bien, porque no me ha dado tiempo. Estaba ya, pues, centrado en venir y no me he fijado en nada. Un tío profesional que venía a lo que venía y después de terminar igual lo vemos un poquito más tranquilo. Yo también, bueno, no, a ver, yo ya he estado en ti, ya había estado anteriormente aquí. ¿Nos contarás algún día la intrahistoria de Dormo? Bueno, te voy a contar un poquito de lo primero que se ve que hacía al entrar, como ha dicho Rafa. ¿De aquella medalla que...? No, de la medalla no, esa no es la medalla original, o sea, que esa no es medalla original. ¿Lo que se perdió? No, la medalla también, eso. La medalla no es original, o sea, no, digamos, con tonterías. La placa sí, porque la placa me costó traerla, ¿eh? Se perdió y luego apareció esa placa. No, no, si no fuera por mí ni se habría perdido aquí, ¿no? Esa placa vino con todo el equipaje allí, con sudor y rabia y lágrimas y todo y sangre, vino entre... Pero era el único sitio donde se podía meter ya en ese momento cuando apareció, porque también la gente se le había olvidado por ahí recogerla. Bueno, igual ya la tenía que haberla recogido yo antes, ¿no? Pero bueno, la recogí. Y después, esta en tiempos de Peterman desapareció y volvió a aparecer en el banco de una iglesia. Efectivamente. O sea, que tiene su historia también, esa placa que está ahí. Bueno, no sé si es robo, alguien que lo cambió de lugar, sin más. Sí, pero al final ha aparecido. Al final ha aparecido. No creo, no creo, bueno, yo entiendo que será la original, entiendo que será la original. Tampoco la he mirado ni la he tocado ni nada de eso. Mordemos como Rafa Nadal. Por ejemplo. Pero sí que es una placa que a mí me hace ilusión verla, porque la he tenido yo en mis manos, la he traído, la he llevado debajo del bracito como si fuera mi niño y demás, ¿no? Y este campo que tenemos aquí delante, que estamos viendo en esa imagen, Mendi Barría, que además tenemos un vídeo de lo que va a ser Mendi Barría, vamos a ir viéndolo, o de lo que puede ser en 2020 Mendi Barría. De lo que va a ser aquí en la maqueta. Ah, la maqueta está ahí, está muy bien. Está bien, está chula. Sí, sí, bueno, hay que trabajarla y la verdad que la he hecho bien con los palillos. La verdad que se la ha currado, ha metido horas. Tiene unos trabajos de plástica. Buena pinta, tiene. Yo no lo hubiera levantado, vamos. Yo creo que para el tercer palillo se hubiera caído y me hubiera prestado 20 minutos más y me hubiera dedicado a, por eso, pues... Y luego te habrías tropezado y lo habrías pisado. Me hubiera marchado deprimido. Bueno, también muchas imágenes para el recuerdo, ¿no? En este vídeo que, bueno, marca un poquito lo que puede o lo que se quiere que sea en el nuevo Estadio Mendizio Roza, veíamos a Serrán, a Asturillo y compañía. Pues bueno, ¿qué opináis del nuevo Mendiz? Más allá de los 32.000, etcétera, etcétera, ¿eh? Yo, la verdad... A ver, que claro, pero es que al final el nuevo Mendiz son los 32.000, más lo que va a llevar después... A todos los accesos, esa es la cosa, yo creo que tal vez... Ese es el plus que puede dar. A ver, yo una cosa tengo clara. No sé si hablar yo igual, pero... Sí, sí. Hablo yo. Dale. Pero yo creo que ya hablamos anteriormente en algún programa, también expusimos este tipo de cosas y yo no estoy a favor del campo de 32.000 espectadores. Yo, personalmente, no lo estoy porque hay otras cosas que priorizan, es que se debería priorizar en otro tipo de cosas del deporte a la vez y no en este porque, claro, al final lo que nos va a costar es a todo el mundo, nos va a costar este dinero, ¿no? 32.000 espectadores hacen un estudio, digamos, de la población de tres ciudades, creo que ponían de ejemplos, o de tres o cuatro ciudades. Toulouse, Coruña... No, Toulouse, no, Gordeos, Coruña, no sé cuál. Y bueno, pero es igual. Yo decía que Coruña sí que tiene, por ejemplo, Coruña, lo que es la ciudad de Coruña, tiene los mismos espectadores, iba a decir, igual de habitantes que Vitoria. Pero alrededor Vitoria no tiene nada. Vitoria no tiene nada. Quiero decir, quitando la población vitoriana, la población alavesa es un poco más. Entonces, y luego encima, el índice de natalidad no creo que vaya a ser, se vaya a disparar de aquí a 20 años. Bueno, todo es ponerse. Bueno, a ver jóvenes, a ver jóvenes cuando ponéis... A ver cuando se ponen estos jóvenes que se pongan ya. Entonces, digo que es una barbaridad, porque yo creo que saqué las cuentas en aquel momento un 60% más de capacidad para meter a esto. Es que es un asiento por cada 10 habitantes, prácticamente. Claro. Es que yo dije que, por ejemplo, sería algo así como para aproximadamente unos... Igual ya las cifras ya se me bailan, pero yo creo que dije 400.000 tenía que ser el Bernabéu y 200 aproximadamente Barcelona para meter Haitíos ahí. Me parece demasiado, ¿no? Me parece demasiado y encima que cuando la gente que vamos ahora a 20.000 personas, 20.000 socios o aficionados que nos metemos ahí en Mendi, eso yo creo que es una calderita maja. Eso es cierto. Y eso presiona al equipo. Si ya empiezas a meter ya bastante más, aquello se queda vacío o gran parte de uno es vacío, etc. Ese tipo de cosas ya no tiene cabida. ¿Por qué? Pues porque al final no dejas de presionar con un 19.000 o 20.000 personas ahí. O 16.000 que también... O 16.000 también se presiona bien. Ojalá ver, que es que esto es como todo, ¿no? Esto es saber cómo no va a salir y cómo dejar de salir, porque yo tampoco... Es que también, pues una barbaridad, 32.000 personas meter en Vitoria, ¿no? Pero si al final fuéramos capaces de cómo ha crecido el Deportivo desde estos cinco años, sí que es verdad que habría socios. Pero si somos realistas, lo que ha hecho el Villarreal con una ciudad más pequeña y estar con cómo está compitiendo, yo creo que es difícil. Que lo podamos hacer, no vamos a discutir. Pero Villarreal tiene luego la capital, que es Castellón, que van ahí, que son del Villarreal. Por eso, pero no es la ciudad de Villarreal. Villarreal deja de ser un pueblo grande. No, 40.000 habitantes, pero me refiero que un club pequeño como es el nuestro, estar compitiendo entre los seis, siete primeros todo el año, todas las temporadas, es muy difícil. Eso sí que haría que durante los partidos, como ahora tenemos 16.000, en los partidos normales, en el estadio 32.000 habría 23.000, 24.000, habría gente. Habría gente para que se vea siempre esa calidad. Esa es la cifra que hemos dicho aquí, más o menos, que se debería. Y luego, pues hombre, haría falta remodelar. Yo sí que pienso más allá por mejorar las famosas columnas, que se ve mal. Ahí sí que haría falta, sí que hace falta que no estaría mal que remodelasen para que se viese mejor el fútbol. Pero 32.000, por eso, pues al final, claro, yo odio que es el pueblo más grande de Áraba. Yo no había murido. Yo odio es entero del atleti y a Murrio la mitad. En la Murrio sí que hay socios de la Alavés, sí que hay más gente de la Alavés que en yo odio, porque está más cerca y sí que hay... Pero yo odio es el grande, claro, porque luego tenemos a Gurán, que son 1.500 habitantes, tenemos a Araya, que son otros 900.000, tenemos a Lería... Hoy en el final es la Rioja. Al final la gente de Hoy en va a comprar a Logroño, no viene a comprar a Vitoria, por comodidad, por lógica pura. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo, estando de acuerdo en lo de los 25.000, etcétera. Al final, de ponerte, yo creo que está bien lo de 32.000, por el tema, y me explico, competiciones internacionales. Poder, de alguna manera, poder atraer a algún... Pero es que esa burra ya nos han vendido en otro sitio. En otro sitio, es la misma venta, el mismo perro con distinto collar. En 2020 llegará a ese otro sitio... ¿Y cuánto hemos tenido que esperar? 20 años. Y más allá de eso, todos los... ¿Y 20 años qué ha pasado con eso? ¿Cuántas veces has llenado eso? Agus, más allá de... ¿Cuatro? ¿Diez? Y regalando todo lo que es regalable. Más allá de eso también, todos los... Ese plus que te da el tema de bares, tiendas, etcétera. Que es que no hay nada alrededor de Mendizor Roza. Es que no hay absolutamente nada. Que es que es una vergüenza que no haya como en otros campos. Valladolid, Pamplona, no sé. Pero ¿qué quieres tú? Me estoy yendo a campos de las afueras. Esos bares que están debajo del campo para vender alcohol y luego estamos... Y somos tan hipócritas para decir que luego no se puede vender alcohol dentro del estadio. Pero en este caso... Dejemos la hipocresía, aparte, por Dios. En este caso estarán dentro... Es que es así. O sea, ya van ya cocidos todos. No tienen necesidad de... Porque, bueno, no voy a contar el episodio del otro día. Pero vamos. O sea, quieres que vayan bares, todos los bares que pueda haber debajo para que ya entren bien, bien surtidos. Más allá de esos bares. Que sí, que me parece bien. Que me parece estupendo. Pero yo digo la hipocresía que hay en eso. Que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Y estamos de acuerdo. Bilbao ahora mismo tiene uno de los campos más tecnológicos de todos los que hay. Uno de los más tecnológicos. Tecnológicos no lo sé. No lo sé. Sí, 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 ya te lo digo yo. No lo sé, ¿no? Tecnológicos no he asistido y hay... No he visto la tecnología. Los diferentes recovecos dentro de San Mamés, más allá de las propias gradas, es espectacular. Yo creo que es... A ver, a ver, a ver. Será todo lo tecnológico que quieras, pero a mí me gustaba muchísimo más el antiguo, porque aquel campo tenía un sabor especial que este. Pues es una sensación. Y es lo que a mí me fastidiaría en un momento dado que pasaba con este. Es que nosotros lo hemos vivido. O sea, no lo hemos vivido en el fútbol, pero lo hemos vivido en el baloncesto, porque al final el Buesa era un campo cuando habían 8.000 espectadores que se llenaba todos los días. Yo tuve la suerte de vivir una final de liga contra el Unicaja. O 11.000. La segunda apelación, y estaba hasta arriba, daba gusto cómo se animaba, cómo estaba. Y ahora vas a ver cualquier partido del Vasconia, ya en una final, un partido de liga normal y estás 10.000. Y ya la sensación... Pero ya la categoría del rival también incluye mucho. Sí, sí, pero partidos buenos, partidos buenos. Tú vas a... Y no es lo que era el Vasconia el carácter que se vendía antes, que lo tenía el campo. Metemos 32.000 espectadores en Mendizorroza. Y ojalá me confunda y ojalá que en el 2020 la gente me pare por nada y me diga, Arcaich, no tenías ni idea. También vosotros lo estáis diciendo, como las diferentes peñas cada vez van a más, cada vez se está animando más, se está aumentando en el número de... Pero es igual, el número de peñas se va a aumentar, pero es gente que ya va. No es que venga de fuera y que... Pero cuánta gente... Sí. Se vaya agregando. ¿Cuánta gente vamos a ir a ver el fútbol? Unos 24, 25.000. Vale. Los partidos que marcan top. Al margen de la consideración que estáis haciendo hay que analizar el tema desde varios puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del Deportivo Labés, pues está claro que es una oportunidad de negocio tremenda. Y no lo digo en plan crítica, lo digo en sentido positivo. Un campo de 32.000 espectadores, pues al margen del coste de la construcción o no, si se sabe aprovechar y si se sabe gestionar bien, evidentemente es una oportunidad de negocio increíble. Lo que pasa es que yo cuando hablaba en la entrada, que todavía no nos han terminado de explicar el proyecto, yo estando en gran parte de acuerdo con vosotros... Los temas económicos... Sí, eso es, yo es que todavía no me puedo posicionar ni a favor ni en contra porque no sé lo que va a costar el campo. Hay dudas, todavía hay dudas. No sé cómo se va a financiar el campo, que eso es un aspecto importantísimo y fundamental. No sé qué impacto ambiental y estético va a tener el campo con respecto alrededor de lo que hay. Porque, por ejemplo, aquí estoy viendo detrás de Agustín una imagen tridimensional de cómo quedaría el campo y tal, y a mí me da la sensación de que es un petache en medio de esto. Entonces, claro, no sé si, por ejemplo, y posiblemente ahora estoy diciendo una burrada, ¿sería este lugar el ideal, el de siempre o igual habría que pensar llevarlo a otro lado? No lo sé, no lo sé. Pero se haría en el mismo sitio, ¿no? A mí ese tipo de cosas... ¿Se haría en el mismo sitio? Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, se haría en el mismo sitio. O sea, la idea que tiene el Deportivo a la vez es que el actual campo soporte la ampliación. Pero te quiero decir que al final son muchos los aspectos que todavía no nos han explicado. Entonces, yo hasta que no nos lo expliquen, pues evidentemente no me puedo posicionar a favor y en contra. La idea me parece preciosa, me parece que sí, despierta ilusión, para el club es una oportunidad muy importante. Pero claro, luego está la situación de que somos un club modesto, es lo que habéis comentado. Vamos a ver cuántos años estamos peleando entre los grandes y cuántos años estamos en primera división. Ojalá que dentro de 20 años sigamos en primera división. O sea, en ese sentido, ojalá que podamos repetir la trayectoria que ha tenido el Vasconia. Como bien indicaba Agustín, yo creo que hay también muchos temas pendientes dentro del Deporte a la vez. Y estoy hablando del Deporte no profesional, que seguramente no son incompatibles con este proyecto, pero que también hay que atender. Por lo tanto, yo creo que son muchas interrogantes y hay que trabajarlo mucho. Sí, hay que ir estudiándolo. Bueno, vamos con el partido de este pasado fin de semana, con ese resumen del Deportivo a la vez. Agustín, por favor. Deportivo a la guerra social. Ahí estamos viendo las jugadas. Comentadme un poco, ¿qué os pareció el partido? La única ocasión que tuvieron ellos. La primera parte del a la vez. Aquí le dice que no de Iverson, que no lo ha tocado. Para mí es muy superior el Deportivo a la primera parte. La Real sí que mantiene el balón, juega más o más vistoso, pero no crea más que esa ocasión que acabamos de ver. Y luego, la segunda parte, el motor de nuestro Deportivo a la vez, que el señor Marcos Llorente se cansa y el equipo se echa para atrás. Tenemos las dos jugadas que Rulli hace dos paradas en la segunda parte también. Buenísimas. Claro, la Real va a buscar el empate, entonces hay espacios. Y aún así, por eso, Rulli hace dos paradas impresionantes. Pero para mí, Marcos Llorente se cansa, que algún día tenía que cansarse, lógicamente. Pues el equipo se mete muy atrás. Y al final, vale que la Real no crea ocasiones, pero te vas con la sensación que estás jugando contra un equipo con uno menos y pasas 15-20 minutos que no ha sido mejor. O sea, que tenías que haber sido mejor, que vas ganando 1-0, tienes uno más. Hay espacios, en teoría puedes ir para buscar el empate, pasas a tener ocasiones de gol y no creas ya nada. Y es porque ese señor que acabamos de ver, el número 6. Esa segunda amarilla de granero. Pues es la típica de que yo creo que se levanta. Sí, sí, sí. Ya, eso también es verdad. Es que no... A ver, pero para mí, comparando a la primera acción que hemos visto, bueno, a la segunda de las imágenes que hemos visto, cuando se tira de Iverson, se tira de Iverson. De Iverson se tira. Además le dice al árbitro que no le ha tocado. Y lo hace así diciendo, menos mal que no me ha sacado la tarjeta. Y entonces, si se la saca este... A ver, los dos, para mí, aunque se levanten medio de prisa, la primera intención es engañar. Lo que pasa es que entre el colegiado y... Ahora, yo decía en el campo, tiene que estar muy claro, muy seguro el árbitro de ver que eso que se ha tirado o lo que sea, para sacarle una segunda tarjeta amarilla por eso. Lo que pasa es que entre el colegiado y el granero ya había contas pendientes. Sí. Entonces, yo creo que fue, pues ya... No, le sacó la tarjeta de protestar por una falta, no sé qué, tres minutos antes o no sé cuánto. Y fue la típica de que no sé si no se arrepintió de no sacarle la roja en la primera acción. Es igual. Y ahora, cuando pueda, te busque y te encuentre. Eso, y cuando le dio la oportunidad, pues le expulsó, ¿no? Bueno, a mí me pareció dos choques de... un choque de dos estilos diferentes. El fútbol que os gusta a vosotros, ¿no? El fútbol de la Real, mucho toque, pero poco práctico y vistoso. Nos la tiró ya. 59-41, bien momento, ¿no? 59-41, sí, sí. Pero ¿cuántas veces tiró una puerta? Es que a eso voy. Una. Y el deportivo a la vez, pues bueno, pues el fútbol que me gusta a mí, un fútbol muy práctico, muy vertical, un fútbol de mucho lugar. A mí me gusta el de la moto también, ¿eh? El que cogió la moto y se la dio... Por eso, por eso, yo le conté a Davidson, en concreto, bueno, por cierto, que vaya duele tuvieron Davidson y Jero Rulli, ¿no? Fue verdaderamente espectacular, los romances de uno y los paradones del otro, ¿no? Yo al deportivo a la vez le conté media docena de oportunidades, ¿no? Sí que es cierto, reconociendo también el buen trabajo de la Real y ahora hablando un poquito más en serio, el deportivo a la vez al final terminó encerrado porque corrió muchísimos kilómetros a lo largo del partido, ¿eh? O sea, la Real Sociedad mueve muy bien el balón, te desgasta muchísimo. Y bueno, pues la clave yo creo que es un poco lo que dice Arcais, ¿no? Cuando Marcos Llorente se cansó, que por cierto, para mí hizo un partidazo increíble, pues el equipo lo notó, ¿no? Entre eso, entre que estaba un poco presente yo, pero también el 3-0 de la ida, entre que te ves con los tres puntos, con el 1-0, pues el equipo se terminó echando atrás y bueno, terminamos quizás sufriendo más de lo debido, porque es que ellos tampoco quitando la de Yuri, al final sí que es cierto que te encierran en el área, pero tampoco tienen ocasiones. Faltas y cosas así. ¿Cuál es de los partidos que menos yo he sufrido viendo? Hombre, yo no he traído al final, sí sufriendo. Pues yo no, porque la Real, o sea, al final te va a meter un gol porque al final durante la temporada no se han empatado muchos días al final. Y dices, bueno, pues hoy estamos para atrás, pueden empatar, pero la verdad que como no crea ocasiones de gol, ves que la Real es supera a la vez, que juega, que es mucho mejor equipo que la Alavés, pero no está creando ocasiones de gol. Y dices, vale, pues un córner, una... Bueno, pues te puede... Sí, una falta lateral, una falta de esa. Está muriendo mala cara cuando has dicho mucho mejor. Pues Stisen, explícale. Ocho puntos mejor. No mucho. A ver. Ocho puntos mejor. Yo creo que la Real acusó mucho también las bajas del medio campo, ¿no? También. Y Yarra y Zurutuza. Vale, pero yo creo que... Pero yo creo que... Y Diego Martínez también. Yo no creo que hubieran jugado mejor con los que le faltaban. No creo que hubieran jugado mejor el Barreal. Con Zurutuza y Arremen. Yo creo que no hubieran jugado mejor. No creo que hubieran jugado mejor. Yo creo que el Deporto de la Aves no hubiera podido llegar tanto a la Aves. No lo sé. A mí me parece... Mira, imaginaos, un momento, no sé ni qué minuto es. Entonces, el señor Cristian Santos preparado para salir. Igual estuvimos tres minutos y el balón sin salir y el balón en nuestro poder. Pasando, llegando, volviendo, volviendo, cambiando orientación para el otro. Pero estuvimos no sé cuánto tiempo. Es decir, que nosotros sabemos hacerlo. Si nos lo proponemos. A mí me parece... A mí me parece que cuando se vieron con superioridad a aquello. Y que veían que no sé qué, que iban ganando uno cero. Dices, ostras, es lo que te suele ocurrir cuando tienes algo. Que lo tienes en tu poder. Y dices, lo que quieres es que no te lo quiten. ¿Y qué haces? Lo que hicimos, o que hacíamos, tiempo inmemorial. Tiempo antaño. Que tampoco hace tanto. Quiero decir, que antes nos metíamos atrás. Pero no es porque nos metieran, sino porque nos metimos nosotros también. Y el otro día, yo creo que fue un poco las dos cosas. Esto es porque tenían el balón, querían tenerlo. Nosotros tampoco nos interesaba. Lo que teníamos que haber hecho era haber tenido más el balón. Haberlo querido. Pero a mí la primera parte, que realmente la habéis jugado un muy buen partido, pero muy buena primera parte. Se encontraron hace mejor. Pero muy buena primera parte. La diferencia entre un equipo que ya tiene los deberes hechos, la tranquilidad, el que los pases te salen bien porque confías, porque te salen bien las cosas. O sea, la Real tiene que estar presionada por intentar meterse en Champions porque la Real había perdido. Yo creo que le están pudiendo un poco eso también. Y la Real ya tenía los deberes hechos. Ya tiene que ir trabajando, disfrutando de las jornadas que quedan, pasándolo bien. Entonces el equipo, la primera parte es que disfrutó. Yo no vi a los jugadores que estaban disfrutando porque ya no tienen ese miedo que teníamos a principio de temporada de no fallar el pase, de tener que ganar. El equipo ya ha hecho su trabajo. Pelegrin ha dicho que se marcaban a principio de temporada los 48 puntos. Pero hombre, porque en teoría, para salvarte son 42, o sea, son 45 puntos. Sí, él habló de llegar a la jornada. 42-43 siempre, sí. Él habló de llegar a la jornada. 35, sí. Pero bueno, cuando empieza la temporada, lógicamente tú no crees que los Asuna va a sacar los puntos que está sacando, que el Granada va a estar como va a estar. Entonces al final tú te marcas un objetivo y no 45. Porque esto es como cuando vas al colegio, no vas a estudiar para el 5. Hay que estudiar para el 8, si te sale para el 5. ¿Cuál, no? Si sacamos el 48, para los 48, para los 42. ¿Tú eras de 5? Yo era de 10. Es así. Entonces al final tu objetivo es 48 para... Claro, ¿para qué? Para que te sale mal, te quedes en 42 y te libran. ¿Y estudias para el 6? ¿Por qué? ¿Por qué es el 5 si estudias para el 5? A mí me parece demasiado optimista el entrenador que de 48-50 puntos es un equipo como el nuestro. Pero ahora lo puedes decir. No lo ha dicho hace tres meses. No, no, no lo dijo cuando empezó. No, no. Cuando lo ha dicho. Digo que se habían quedado. A mí me parece que eso es demasiado ser optimista, que me parece bien. Eh, transmitir ese optimismo. Pero vamos, un equipo recién ascendido con 20 caras nuevas, etcétera, etcétera. Haciendo un equipo y pensar 48-50 puntos, ostras. Si me lo hubiera dicho a mí el primer día de esto, oye, me habría quedado mucho más tranquilo. Pero si lo dice el primer día, le podrían haber tachado de... No, bueno, él lo dijo en el vestuario, ¿no? No, arrogante no, ¿por qué? Él puede que lo pensase, pero no lo ha dicho hasta ahora. El objetivo es un 48-50 puntos, está claro. A mí me parece arrogante ahora también, incluso desde el hora. A mí no, hombre, ya con 40-40. Lo que pasa es que también... ¿Con cuántos puntos os quedaríais vosotros contentos para que consigues el Alaves de aquí a final de temporada? Pues cuatro. Hay que estar con un punto más del séptimo que hay ahora para quedar séptimo. Yo os lo te iba a decir, los necesarios para ser séptimo. Eso sería ya el sueño real. Pero ahora da igual. Quedar séptimo está. No, 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 da igual. Que vamos a quedar campeones de la Copa. Pero si va a ser el último partido y a la semana siguiente vamos a jugar la final, o sea, que da igual. Pero ya vas con los deberes hechos. Como dices tú... ¿Pero entonces para qué vas a ir allí? Pues entonces no nos vamos. ¿Para ganarla? No, vamos a ir a ganarla teniendo esa presión, porque no nos hace falta. ¿Que la vamos a ganar? Ojalá. Soy arrogante y optimista. ¿Y quién tiene que estar séptimo para nosotros ganar? ¿Quién tiene que...? No me lo digas, no me lo digas. No te metas en jardines. Bueno. Para quitarle el puesto, dices. Está en el séptimo para quitarle el puesto. Para ser campeones, ¿no? Me tapo, me tapo. No. Estoy sentado para tener dudas. Hombre, siempre quedará un segundo puesto que se lo debemos, ¿no? Que no jugamos en una charla. Sí, teníamos... Vamos con el mejor jugador del partido. Tenemos que quitar algo. Tenemos que quitar algo. Hay que volverse. El mejor jugador del partido que han votado todos ustedes de este pasado fin de semana, entre los que había muchos candidatos. Pero se lo damos de la mano de Ducha Allá, nuestro patrocinador, Avenida Gasteis número 40, a este chico. Ducha Allá patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 945-1025-88 o en duchaya.com. Pues ahí está el mejor jugador del partido. Ahí nuestro analista Raúl Alustiza, que ya le hacía ese seguimiento hace tiempo. Pues a él es al que han votado, a Teo Hernández. Me parece que muy de acuerdo no estabais por aquí. No, pues no creo que haya sido el mejor partido de él, pero bueno. Yo también. A ver, a mí me parece bien que lo hayan elegido, pero quiero decir que no ha sido el mejor partido de él. Os cuento, los votos han ido para Víctor Laguardia, para De Iverson, Marcos Llorente y Camaras. Además de Teo. Laguardia, la hora hace de un temporadón, se habría que hacer un... De vez en cuando, convendría que también saliera aquí. De Iverson, yo estoy acordando, de Iverson hizo un partido, ya metió lo que le hacía falta. Tuvo la mala suerte de encontrarse a Rulli, que hizo un grandísimo partido. Es que los dos dieron el espectáculo del día, ¿no? Y a mí Teo Hernández sí que es un grandísimo jugador, pero todavía le falta mucho para poderlo. O sea, se le ven cosas que dicen, mira, este chico va a ser muy bueno. Pero le cuesta levantar la cabeza. Si vemos, va hasta extrañado. O sea, los centros no lo pone del todo bien. De 18 años. Bueno, por eso, que es un jugador que tiene una proyección que posiblemente de aquí a 3, 4 años pueda ser titular en su equipo actual, en el que le paga la nómina o la mitad de la nómina. Pero ahora mismo no es, o sea, le falta algo más. A mí, no sé, al principio de temporada me dejó asustado de qué bueno era y me parece que se ha quedado corto. O sea, no ha llegado a las expectativas que dio al principio de temporada cuando le empezamos viendo la temporada. Es un jugador, lo que tú dices, se tiene que terminar de hacer, ¿no? El año que viene va a estar en Inglaterra. Vamos a ver dónde está en Inglaterra. No, no, ya os digo yo. La velocidad, la potencia la va a tener siempre. Después, lo otro se puede aprender. Claro, pero eso le falta, pero le dices al principio de tiempo a ver cómo somos capaces del trabajo del míster de enseñar. Es que ahí está, el trabajo del entrenador va a ser importante con este muchacho, que lo vemos como lo vaya a llevar. Si lo lleva el loco ese que tiene entrenador del otro equipo, pues no sé si le dirá, pero bueno, no sé. ¿Loco Bielsa ya no entrena? No, pues eso, hay otro. No, es el Cholo, no el Loco. Ah, ahí es el Cholo. A ver, ya estáis número 40, Ducha Ya, ese mejor jugador del partido, Teo Hernández. Ducha Ya patrocina una ducha caliente para el mejor jugador de la jornada. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 945 10 25 88 o en duchayá.com. Pues ahí estaba, Ducha Ya, avenida Gasteiz número 40, piden presupuesto sin ningún tipo de compromiso y les cambian la bañera de ducha por un plato de ducha a toda velocidad y sin manchar absolutamente nada. Vamos con el vídeo del analista que nos manda Raúl Alustiz, a nuestro profesor particular, que en el día de hoy no puede estar con nosotros, y le ha hecho un seguimiento a uno de los dos jugadores que, bueno, voy a decir que debutaba, bueno, no, que debutaba de titulares, a Rodrigo Eli, al italiano, porte de gran defensa, insisto, yo comentaba y que me contaban... Sí, fue un buen partido. A mí me contaban desde Milán que venía muy, muy bueno el chico, que lo que pasa es que muy joven le suben a la primera plantilla, se le llenan la cabeza de pájaros y, bueno, pues tiene algún que otro problema, le tiene que bajar al B, etcétera, etcétera. A mí un poco lo que me sorprendió... Eli Romero, los dos titulares, seguimiento a Rodrigo Eli. Sí, de lo que tú dices, ¿no? Siendo un jugador que venía percibido un poco de la fama de ser un poco inestable y tal... Un poco díscolo. La sobriedad con la que jugó el partido, quitando un error grave muy grosso que tuvo al comienzo del partido prácticamente, que le dio un balón a Carlos Vela en zona muy peligrosa, no se complicó la vía en ningún momento, lo que hizo, lo hizo muy bien y, la verdad, bueno, demostró que es otra alternativa más, más que válida para la defensa. Muy buena, lo cual es una muy buena noticia. Estará por delante de mi amigo Alexis, seguro. Y hay posibilidades de que se quede una temporada más cedido por parte del Milan, ¿eh? ¿Dicen qué te parece a ti, Rodrigo Eli? Hombre, habrá que verle más partidos, pero la primera sensación es buena. La verdad que a mí me gustó bastante aporto de seguridad, que es lo que tiene que hacer en el central. Y no complicarse la vida, que a mí me parece que en el central no están muchas veces para hacer demasiadas florituras. Pues yo estoy con Agus, que creo que va a estar por delante de Alexis. Igual sí, pero ya tiene otros. Sí, lo que pasa es que el titular es Fedal, con la guardia, ¿no? Primero porque es un central zurdo, y además yo creo que no está haciendo mal papel. Al principio que andaba un poco más renqueante, yo creo que ya ha subido un daño más. Yo creo que sí, y yo creo que puede ser perfectamente. Además, repito que es un central zurdo, y es importante tenerlo ahí. Sin haber jugado nada, pero no a la vez, sino en su equipo. Año y medio llevaba eso. Es claro, al final sin estar... Y muy jovencito también. Y hacer un papel, verle serio, verle centrado, verle posicionalmente bastante bien. Pues la verdad que creo que tenemos un muy buen central y que puede jugar esos partidos que habrá que rotar, ¿no? Porque ahora sí que hay que empezar a rotar para probar, porque claro, hay que empezar un poquito a pensar la temporada que viene, ¿no? Lo que tenemos, lo que dejamos de tener, lo que no hace falta, como que hay que darle ya molde a nuestro equipo. A la hora de sacar el balón, estamos viendo ahí, no se complica absolutamente nada, y a la hora de cortar es expeditivo, ¿eh? No se casa con nadie. No te vas a... Hay que ser muy, muy bueno para que tu primer partido después de año y medio... Sí. Tener el valor de coger un balón y sacar la jugada siendo el central. Hay que ser, de verdad, ¿eh? Uf, no hay que tener mucho carácter. Está un equipo de dinámica muy buena, ¿no? Al final... Toda ayuda. Eso también, porque la Lave salga, haga lo que haga, va a salir bien. Quiero decir, que ya no sale con esa necesidad de ganar, de puntuar, de hacer algo. Esto es la suerte del campeón, meter el balón en el culo y entra. Está claro, está claro, que nos dure hasta el 28 de mayo. Hasta el 28. De un día más... Sí, para eso. Por si acaso se alarga la final, ¿no? Sí, porque sí. Por la próxima, por la próxima, la jugamos y los penaltis lo tiramos al día siguiente. ¿No era el 29? Sí, sí, sí. Yo firmo los penaltis, ¿eh? Es lo que digo ya, yo firmo los penaltis. Y el otro que debutaba de titular, Óscar Romero. Pero a mí me dio la sensación que este chico es más de segundas partes, de 20 últimos minutos, con ese... No sé. Por ahora. Ahora mismo, ahora mismo. Eso es. Yo creo que le falta un punto más titular, pero bueno. Igual en dos, tres partidos. Pero yo estoy contigo también. Cuando ya el equipo contrario está un poquito gastado... Sí, bueno, claro, que es la primera parte, que la coge en esa zona... Y da un pase entre líneas, no sé a quién recibe, no, Ibai creo que recibe, pero lo coge en su puesto. Y da un pase precioso, perfecto, pero en su sitio, donde tiene la capacidad de ver de todo el campo, no de la banda. Luego tiene un muy buen recorrido. A mí creo que hace un partido bastante correcto. No es como el otro día, que sí que sale el fresco y como tiene esa chispa de romper, pues claro, coge al equipo cansado y lo hace, pero hace un partido bastante correcto, que también se va dos, tres veces, metiste hacia adentro... La que dice Rafa, tiene la delante de Rulli. Es el sustituto natural de Camaras a la temporada que viene. Hasta diciembre, claro. Bueno, sí. Hasta diciembre. Bueno, tiene posibilidad de renovar otros seis meses. Ahora, a mí me parece, técnicamente me parece un jugador extraordinario, con una excelente visión de juego, que aporta cosas que no tiene el equipo. Y bueno, sí, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Stisse, ¿no? Hay que definir, si como tú dices, es un jugador para salir más en las segundas partes... O cuando ya vaya cogiendo la forma, lo que pasa es que ahora quedan pocos partidos, pues a lo mejor dices, oye, sí, este jugador es para ser titular y para ser muy titular. Porque la verdad es que con él en el campo el equipo eleva la calidad. Eso hay que decirlo. Un jugador de futuro. Un jugador de futuro y hay que verlo así. Y lo que me gusta, perdona, de él, a diferencia de algún otro, es que también trabaja. Sí. Lo cual es importante. Ya estamos diciendo algún otro. Pobre Catay. Mira este, cómo lo coge el vuelo todo. La agarro y lo suelto. Catay, y yo lo he dicho muchas veces, y me lo habéis escuchado decir muchas veces, y no me cansaré de decirlo, Catay es media punta. Y este también. Y este también. Pero hay que trabajar. Si tienes que jugar de central, jugar de central, a pesar de media punta. Y hoy en día hay que trabajar hasta de portero, por si acaso. Te toca poner en algunos. Cuidado. Pues él te subirá a rematar los corones. Claro, o te expulsan y tienes que ponerse a alguien. Ahí están los cambios hechos. Ahí estás. Los siete internacionales. Víctor Camarasa, que aunque tiene 23 años va con la sub-21. Marcos Llorente. Puede ir con la sub-21 por dos situaciones. Él las explicaba. Una es porque dentro del periodo de los cuatro años de llegar hasta la próxima cita, creo que es la mundial, ¿no? Sí, el mundial de Rusia, ¿no? Eso es. El mundial. Entra dentro de la edad. O la otra es porque hasta tres jugadores mayores de 23 años. Creo que está Johnny y, bueno, los otros, la verdad es que no me acuerdo. Ellos dos. Catay, que va con Serbia. Cristian Santos, que va con Venezuela. Dani Torres, que va con Colombia. Y Oscar Romero, que va con Paraguay. Hay un dato curioso. Los cuatro internacionales absolutos del equipo son suplentes. Es que los jóvenes son una leche, ¿eh? Sí, sí, pero te quiero decir que es un dato curioso. Es que, claro. Y Teo, y Teo con la sub-20. Teo Hernández con la sub-20. Pero va, pero va. Y Cristian Santos va. Cristian Santos sí juega. Bueno, o no. Que sí juega. Tú ya lo vas a poner. Bueno, porque igual no tienen otro más así. Quiero decir que confían en ellos y creen que tienen unos jugadores, digamos, que aquí la verdad, la verdad, pues igual nos han demostrado muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, ojalá el jugar en sus países luego lo venga aquí para que den muestras de su categoría aquí. Seguro, seguro que sí. Espero. Nos queda un poquito lejos el próximo partido del Deportivo Alavés. Es el Real Madrid, pero como va a traer ya tanta cola y va a haber tanto que hablar, Arcais nos traerá a sus dos protagonistas la semana que viene. Un poco más seguro. Sí. Hasta el miércoles de las semanas que viene no se va a hablar nada. ¿Aquí o...? No. Aquí, lo que habíamos aquí... Ah, bueno. Da igual, un poco. Quiero decir, en Madrid. Madrid hasta que no vuelvan sus seleccionados y tal y no sé qué, no sé cuántos. Sí, porque... No se van a acordar de que juegan contra una... Creo que se está jugando el Real Madrid-Bayers ya. He leído en algún periódico hoy. O igual. Igual se acuerdan el sábado por la tarde que juegan el día siguiente. Mejor si están despistados, ¿no? Domingo a las 4 y cuarto. Arcais, como digo, nos los traes la semana que viene. Prohibido elegir ni a Cristiano ni a Benzema ni a Bale. Ya te lo digo. Perfecto. No iba a elegirlos. ¿A quién nos has traído? ¿Al de 90 y...? ¿Al del Moño? 90 y Ramos. ¿Al del Moño? 90 y Ramos. Sergio Ramos. El de Camas. Hombre, yo creo que está siendo el jugador más decisivo, ¿no? Que un defensa es el jugador más decisivo. Yo estoy de acuerdo. Tiene tela buenos decisivos en el sentido de... Que está aportando goles. Y defendiendo. Que da puntos. Y sí, defendiendo. Que es su tarea principal, pero bueno, es que... Entre los que marca y los que le marcan gracias a él, los rivales, la verdad es que es un hombre decisivo. Eso ya me parece un poquito, ¿eh? No, yo creo que en los últimos... Por lo menos en los últimos... En los dos últimos meses, vamos. Creo que está siendo más decisivo que cualquiera de los que juega arriba. Y eso tiene... Es un problema lo que tiene ese amigo Zidane. Que sea quien mete los goles y sea el equipo él. ¿No? ¿Crees que le importa a Zidane quién mete los goles? No. Si al final gana. Si al final gana. Sí, que sí te importa. Que sí te importa. Mira, si uno se está en baja forma, como dicen que están los estos que empiezan por ahí, por ahí, por ahí. Si al final... Y los meten los otros, alguna vez están bien. Sí, pero pasa pasando las jornadas, ves que no van y al final tiene que salir el 4, a esperar al 92 para que te empate o te gane el partido. Pues esos son los partidos que saben mejor. Sí, pero... Pero no con Real Madrid. A nuestra altura de equipo a la vez. Que te saben mejor, yo no te lo discuto, pero que tú como entrenador llegues y le des vueltas otra vez. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no funcionan estos tres? Pero tú ten en cuenta una cosa. Y vas mal, lo haces mal y dices, si todavía tengo la opción Ramos en el minuto 93. Sí, pero no le va a funcionar siempre. Si tengo, en maloncesto tengo al Sergio, el otro Sergio en el minuto segundo final que también realmente... Pero no puedes comparar el tiempo con el otro. Pero quiero decir, es otra opción. Pero también el equipo rival también sabe que conceder un córner en el último momento les puede suponer, porque ya están así temblando. Pero teniendo las figuras que tienen no puedes estar esperando a que te metan. Es igual, pero las grandes figuras también pueden pasar... Vamos a ver el pasado partido del mal. Malos, bajos de forma o bajos de efectividad. Lo que pasa es que la gran virtud que yo creo que tiene el Real Madrid, que es una de las principales, es que además del equipazo que tiene, es que no le hace falta jugar bien para ganar. Y eso es muy importante. Es que tiene mucha pegada. Claro. Es que tienes jugadores que al final de la temporada acaban una media de 14-15 goles, los normales. Y que jugando mal marcan. Y el superlativo que te marca los 40 goles. Claro. Y un jugador de 40 goles es verdad. O sea, no les guste o no les guste, es que haga mejor o peor, pero marca 40 goles por temporada. Entonces al final es que eso juega bien. Ahora está metiendo malos. Ya, pero a que acaba el año con 30 y tantos. Hay que meter 50 goles como ha metido este señor, hay que meterlos. Aunque haya metido 14 de penalti. Es igual. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo con algún despistado o despistada. Es un jugador. Que había elegido este Sergio Ramos y al final siempre acabáis hablando del mismo. Yo os voy a dar un buen dato del Deportivo A la vez de su vuelta a la Primera División. Tres puntos en el Nocam, un punto en el Calderón, tres puntos en el Estadio de la Porcelana, antiguo Maldegal. De la Porcelana. Sí, ¿no? Ahí también, ¿no? De la Cerámica. Hay puntuado, ¿no? Tú también, de la Porcelana. De la Cerámica. Perdón. De la Cerámica. Rango mal. Es parecido, pero no es lo mismo. Pues de la Cerámica. Es de la misma familia. Disculpen al señor Roche. Bueno, salvo en Sevilla, ¿no? No, en el resto de campos, y que me perdone todo el mundo, importantes europeos se han sacado puntos. En San Mamén se sacó un punto. En Balaídos no se sacó. En Balaídos no se sacó. Pero es que estábamos esperando. Pero le hemos eliminado a la Copa. Si está por detrás de nosotros. Pero le hemos eliminado a la Copa. Que le hemos eliminado a la Copa. Eso cuenta. Sí, sí, está claro. En Balaídos. Ah, bueno. En Balaídos se sacó un 0. Bueno, a lo que me refiero yo, datos para la esperanza, fue que en el Bernabéu se puede rascar algo, ¿no? Y más, pensando en lo que puede estar pensando el Real Madrid. Pero a mí no me preocupa bien el Bernabéu, la verdad, ya te he dicho. ¿El qué? Que yo solamente quiero ganar dos partidos desde aquí a final de temporada. ¿Cuál es? El de la treta y la final. Y punto. Yo no me conformo con eso. ¿Por qué eso tiene la estrella? No, no, no. Nos hemos quedado en Sergio Famoso. El solo. Que no hay... Es la estrella y la... Y tenemos más opciones a ganar al Madrid que al Barcelona. Porque es allá lo que ya tiene 30 añitos, ¿eh? ¿Perdona? Que tenemos más opciones para ganar al Madrid que al Barcelona. Sí, para no ser. ¿Más opciones? Para ganar al Madrid que al Barcelona. ¿Por qué? Porque sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es más fácil, digamos, una copia. Batible el Madrid que el Barcelona. Sí, pues aquí en Méndez o Roza no hicieron nada y nos llevamos cuatro. Sí. Y vale, nos quejaremos del penalti que piteó, que nos saquen, pero al final, pum, cuatro. Pero yo te digo que el Madrid hay en su casa y verás cómo vamos a crear más. Si todo me da bien, yo voy a ir a Albert Navier a ver el partido. Ahí nos veremos. O sea, si puedo ir a verlo y a disfrutar. Ahí nos vemos. Se va todo el mundo a madre. Lo que pasa es que... Hay que ir plantando, hay que ir sembrando para luego... Eso, para dentro de un mes y medio. No os confundáis de campo, ¿eh? No, no, no. Hay que ir sembrando. Luego, a ver si tenemos que estar confundiendo. Y me preguntamos a ver por qué nos ha dejado ir a Albert Navier. Albert Navier, de verdad, jugarlo. Porque yo creo que ahí hubiéramos sido... ¿Tiene los baños ocupados? Pues mira, voy a mirar. No te preocupes de eso. A ver cómo está eso. No, hay que ver un poquito porque ahí hubiéramos sido todos los oficinos de victoria sin ningún problema en el Bernabéu. A gusto. Ya nadie ha agobiado, que si tengo entrada, no tengo entrada, hay que pedir. En el Bernabéu hubiéramos entrado todos. Sin problemas. Y ahora ahí, pues en el Calderón, un poco más agobiado. Tenemos que ir un poquito, pues a vigilar cómo está la cosa. Sí, sí. A ver cómo está el tema. A ver cómo está el tema. Bueno, pues lo tenemos... Ahí vamos con el vídeo de la cantera que nos mandaba Alberto La Saga con el partido Lacua-Iruat. Ganaba esa Liga Juvenil de Honor. Ganaba el Lacua por cuatro goles a uno. Bueno, frente al Iruat, en el tiempo de descanso, empate a uno. Empate a uno, pero después la segunda parte salía el delantero de Lacua, Igor, y los de Villa Line anotaban tres goles. Ese jugador anotaba ese hack-trick y se llevaba la victoria. Se llevaba esos tres puntos importantes para este Lacua que está realmente haciendo una muy buena temporada, que está en clave en los puestos altos de la clasificación y que todo hace indicar que puede llegar incluso a promocionar. Eso lo tienen por encima al Deportivo Alaves, ¿eh? Luchando con... No, no, porque esto es juvenil o no. Aquí en día más, cuéntame. Tú tienes más información que yo, seguro. El equipo y el odio y el aurrera. Sí que puede promocionar, eso es verdad, porque tiene opciones de promoción, pero eso es lo que hagan de empezar. Está en cadetes, sí que tiene muchas opciones de ascenso. Eso es, ahí, perdona. Porque está, solo tiene el Deportivo Alaves, pero en juveniles está haciendo es verdad, y puede promocionar. Pero empezaron muy abajo, ¿no? Y han remontado. Sí, bueno, yo llevo menos tiempo que Villalain en el equipo, pero sí que está haciendo muy buena campaña y está... Por eso no sé si le sacamos los tres puntos. En descenso lo cogió y lo ha... Estamos a tres puntos, cuatro puntos de ellos y queda mucha temporada, pero los que estaban el primero en la categoría es el Deportivo Alaves y en cadetes. En cadetes. Vale, me estaba confundiendo yo cadetes con juveniles. En juveniles en Alaves tiene el Ben en vasca, que está luchando por el ascenso, y el división de la hora que está en un temporadón. Vale. Pues dicho queda, dicho queda, que me estaba confundiendo yo los cadetes con los juveniles. Bueno, Arcaix, me cambias de equipo a mitad de temporada, me lías. Ya sé que la culpa es mía, si lo tengo claro. Pero bueno. Vamos con los resultados de la tercera división, del grupo cuarto y también del grupo decimos esto con esa hoyonesa, que está ahí en los puestos bajos de la clasificación, pero bueno, pues lo está haciendo más o menos de manera rentable, vamos a decir, a lo largo de estas últimas fechas. El victorio que ganaba por 3-0 a la Obrera de Ondarroa, el Amurrio empataba 1 con el Deportivo Alaves B y la Ollonesa empataba 0 con el Rápid. Tuve la suerte de ver el auténtico derbi Alaves de la tercera división. Amurrio-Deportivo Alaves B. Amurrio-Deportivo Alaves B. Estuve viéndolo, un grandísimo partido y de verdad que disfruté viendo a los dos equipos. El Amurrio le plantó cara a uno de los mejores equipos de la categoría. Con un buen portero y gran amigo en el Amurrio. Efectivamente. Chapi, don Javier Vigalondo. Eso es, fui a verle jugar y la primera parte creo que el Amurrio mereció ir por delante, pero no fue capaz de meterla o asustarles. Y el Alaves salió, le metió el 1-0 y en el minuto 92 es el Amurrio el que empata. O sea, un poco de Sergio Ramos como hablábamos antes, pero bueno, disfrutando un poquito del fútbol Alaves de la tercera división. Oye, no quiero poner un poquito, no gano a la Unisa. No, 0-0 con el Rápiz. ¿Sí? Sí. Ah. Yo pensaba que había ganado 2-1, no sé. Igual lo he soñado esta noche, no sé. Pues lo tengo que mirar, si no retificaremos en redes sociales mañana. No, no lo sé, eh. Se me ha dejado, también, a mí me ha entrado la duda ahora cuando lo he visto. 0-0 con el Rápiz. Vale, vale. Juraría yo. A mí me parece que había leído en algún sitio que habían ganado al último, que es el Rápiz, me parece que era el Colista o algo así, ¿no? ¿Es el Colista? El Rápiz, bueno, es igual. Ahí está. Si es igual, puntos, ¿no? Le vamos a quitar a la Lollonesa, va a tener los mismos y ya está. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Primera la clasificación, haya hecho lo que haya hecho, va a tener los otros puntos. Oye, por cierto, aprovechar este momento también un poco para darle un fortísimo abrazo a Gaisca Toquero. Eso, lo iba a comentar al final, fuerte abrazo, ha perdido a su Aita, a su padre Gaisca Toquero. Pues bueno, fuerte el abrazo para él y para toda su familia. 2-1, efectivamente, ha ganado la Ollonesa al Rápiz. Error mío. Claro, es que tú te quedaste... Es que fue en la prórroga. Te pasó como alguno con lo del arrematado del Barça, ¿no? Sergio Ramos que fue allá y arremató. 2-1, 2-1. Ollonesa 2, Rápiz 1. Ah, tío, de las orejas. Bien, amistad. Vamos. Bien, estáis atentos, como se nota que hacéis los deberes. No, la misma parte que es para ponernos a prueba. Sí, a ver si estudiamos un poquito. Sí, a ver cómo venimos aquí. Sí, a ver cómo venís despistados. Vamos ahora sí con la clasificación de la tercera división del grupo cuarto. Ahí está el Vitoria I, seguido el Deportivo Alaves B. Y décimo primero va el Amurrio. En el caso de la Ollonesa, os lo voy a decir ahora mismo... Oye, quiero comentar una cosita. Sí, décimo primero, la Ollonesa con 29 puntos. Ver a todos los equipos de la tercera Alavesa siempre, por los bajos, para allá abajo, la clasificación general. Y ahora ver a dos arriba y uno en mitad de la tabla sin problema alguno, eso es. El Amurrio está asustado, porque hay mucho arrastre este año y la segunda B. Bueno, sí, también. Bueno, no, no, que hay que quedar el once o el décimo para estar tranquilo. Porque pueden bajar hasta seis equipos este año. Eso también, depende un poquito de quién baje y... Y está la Porevieta, la segunda B. Sí, hay unos cuantos que van a bajar. Claro, pero da gusto verlos, o sea... No, no, está claro, está claro. Siempre era subir y bajar, estos sí que eran equipos ascensores. Sí, sí, sí. Digo, porque suben y bajan, pero vamos, rápidamente. Y la clasificación de la primera división, o sea, está el Deportivo a la vez, décimo, con 40 puntitos a cuatro puntos del séptimo clasificado. Actualmente el Athletic Club con 44 puntos y a ocho puntos de la Real Sociedad, que va a sexto con 48. A cuatro puntos de Europa, a cuatro puntos de Europa, estamos. Porque quedando séptimo somos el único conjunto... Con todas las alabanzas que se le ha dado al Celta de Vigo, que juega de maravilla. Tiene un partido menos también, ¿no? Es igual, por detrás de nosotros. Es con el Madrid, ¿y? Pero bien, por el Madrid. Por detrás de nosotros, ¿qué está? Es en Vigo. Seguiremos a cuatro puntos de Europa. Eso sí, eso sí. Habrá uno en medio más, pero da igual, la diferencia es la misma. Pero quiero decir que tantas alabanzas que se le dan a estos equipos y demás que juegan como Los Ángeles... Oye, vosotros decís, a vosotros os gusta el fútbol. Tenemos que traer a un entrenador que le gusta a Rafa, al final... El Celta está jugando... ¿Qué entrenador le gusta a Rafa? A mí mucho. Está jugando en Europa, pero está jugando con los dos equipos. Está jugando con los dos equipos, no juega con el mismo equipo siempre, ¿eh? Por eso en Liga está un poco chofe. Ah, ese es su problema. Es el problema de todos los equipos menos del Barça, el Madrid y el Atlético. Pero en otras ocasiones, el que juega en Europa, como el Celta de Vigo, que la última vez que juego, me parece, no sé cuándo, bajó. Sí, ya fue a Bajar. Sí, ya fue a Bajar. Cuando jugó a Champions. Y el Betis. Juega a Champions y bajó. O sea, quiero decir que tiene que andar con cuidado de estos equipillos, o estos equipillos, quiero decir, estos equipos que igual... ¿Qué ha hecho este? Distribuir el trabajo, el esfuerzo entre los demás jugadores. Pero evidentemente que el Madrid le habría gustado jugar el partido de contra el Celta cuando debía jugarlo. ¿Por qué? Porque iba a jugar con los suplentes. Todos los suplentes, como le pasó al Barcelona con el Deportivo de la Vez. Igual. Sí, sí. Eso es. No tiene nada que ver. ¿Aporra, Rafa? Real Madrid y Deportivo de la Vez. Claro. 0-1. Ay, ay, ay. Ese he puesto yo también. Oye. ¿Qué es Thyssen? 3-1. 3-1. A esta no le importa poner a perder al Alavés, ¿eh? Mujer de poca fe. Es que yo no sé qué poner ahora. Si lo que quiero que salga... Yo voy a hacer como contra el Sevilla. Arcaich. A ver, pues... Por cierto, enhorabuena al hombrecillo, ¿no? De tu parte. ¿Eh? Que enhorabuena al hombrecillo, de tu parte. Vale. ¿Sanpaoli? ¿Sanpaoli? Sí, sí. Como nos lo diga Sanpaoli. Es que... Qué buen entrenador es Sanpaoli. Ah, no sé. Ya no es tanto, ¿eh? Yo, yo, para allá. Creo que ya no es de Champions. Yo creo que ya es de... El año que viene es de Champions. ¿Qué se va al Barça? No, al Sevilla se va a clasificar. Ah, vale, vale. Al Barça dicen que no. ¿Te toca? ¿Me toca a mí? No sé qué poner. Si lo que creo que va a salir o lo que quiero que salga. Pon los dos. Pon los dos. ¿Y si no? No, no, para qué. No, no, no. Aquí te lo jugamos con una. La opción con más balas. La opción Ramos no existe aquí. Es que las balas son patologías. Va a marcar en el 91 el 1-2. El 1-2. El 1-2. Pues mira, en el 91 Ramos, ¿qué decís? Va a marcar la guardia. 0-2. ¿0-2? Sí. Bueno. Hombre, en el 92 ganas bien o es muy difícil, ¿eh? La verdad es que… 0-2. Rafa… Rafa 0-1. Estís en 3-1. Arcaich 1-1. Agustín 1-2. Y yo 0-2. Todavía quedan 15 días para los partidos. Pero no debería ser así. Tendríamos que poner un resultado acorde con lo que… No, pues tú crees. No, no, no. Yo lo he puesto algún día, ¿eh? Pero no lo ha acertado nunca. Y Sticek va a ganar y quiere ganarse el premio. Yo no ha acertado nunca tampoco. Tampoco. Somos malos y es que no entendemos. Yo creo que ni una vez. A ver, el día que estuve, lo que estuve, dije que íbamos a empatar con el Granada. Que no es que empatamos. Lo que pasa es que nos quitaron un gol. Eso es. Y al Sevilla le teníamos que haber ganado tranquilísimamente. Y teníamos que haber sacado los tres puntos que yo había dicho. El 3-1 me parece. Sí, sí. El 3-1 no sé qué decir. Cuatro puntos. Los próximos partidos… Estaba ahí el… Cuatro puntos, ¿no? No hace falta para estar en Europa. Eso es. Eso es. Solo cuatro. Porque si quedan dos séptimos, somos el único equipo que se asegura Europa. Acuérdense, séptimos. La próxima jornada, Real Madrid Deportiva la vez el domingo 2 de abril a las 4 y cuarto. Y en tercera división, Grupo Cuarto. Veasein, Vitoria, Bermea, Murri, Alavés, Bequecho y San Marcial, La Hoyonesa. Rafa, Stisen, Arcaich y Agustín. Un auténtico placer. Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Y si es en este sitio, hacerlo todos los días, estupendamente también. Lo digo por la cercanía de mi casa. Pero a mí me ponéis otra silla, por favor. Todo es negociable. Muchas gracias a ustedes también. Disfruten de lo que queda de semana y disfruten también con nuestro Deportivo a la vez. ¡Ánimo, pues!